de contagios del coronavirus y también a una campaña de recaudación que algunas catalogan no ha sido exitosa. Así es, esto luego de que hoy el gobierno japonés declarara un nuevo estado de emergencia que estará vigente hasta el próximo 22 de agosto. Los espectadores extranjeros fueron vetados hace varios meses. Los dos olímpicos se realizarán entre el 23 de julio al 8 de agosto, aunque estaban programados para el 2020, ya no solo ustedes se pospusieron un año debido a la pandemia del coronavirus.